El Hérgel de belleza sin paz son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Jardín, ideal siempre flor son las mujeres la rosa luz del cielo y del amor. El corazón de los guanches el murmullo de la brisa el corazón de los guanches el murmullo de la brisa suspiran todos amables por el amor de una isla suspiran todos amables por el amor de una isla desde la cumbre de la vía hasta el mar que nos abraza desde la cumbre de la vía hasta el mar que nos abraza mi raza como mi raza mi raza como mi raza mi raza como mi raza siete estrellas brillan dentro en la huarelo y tamarán las siete hermosos corazones que palpitan al disco con paz las siete islas canarias